En este vídeo vas a ver los mejores récords mundiales que han sucedido en Squadbuster Como el jugador que gana una partida en primer puesto sin abrir ni un solo cofre O la mayor cantidad de unidades destruidas de un solo golpe Incluso un récord que yo mismo he realizado para que tú intentes superarlo Muy atento para conocer todos estos récords, no te pierdas ninguno Y empezamos con el primer récord, el jugador que gana una partida sin abrir cofres y con una sola unidad Hemos conseguido una grabación un poquito antigua pero es increíble Y empezamos en Supermina de gemas, este jugador llamado Carson empieza con el duende, se va al medio Y lo único que hace es dar vueltas, de hecho fijaros que prácticamente pelea nada No abre las cajas, no se pelea con ningún NPC, lo justo y necesario para sobrevivir De esta forma lleva 173 gemas en apenas un par de minutos Fijaros que le baja la vida, que algunos jugadores intentan pegarle pero se maneja de una manera impresionante Fijaros en las gemas pues está muy empatado con el segundo jugador Pero aquí Carson no le teme a nada, recolecta todo lo que puede llegando a 279 gemas Un récord increíble para empezar ¿Te han preguntado alguna vez cuántas unidades de una squad puede vencer de un solo golpe? Porque seguro que el rey bárbaro con su hechiza de super furia puede hacer mucho daño Pero fijaros lo que consigue Dark Light Apenas tenemos unos segundos para ver este increíble récord con el mago de hielo En el que literalmente gracias a su habilidad cargada destroza a 5 brujas Lanza su ataque y son fulminadas No tienen posibilidad de sobrevivir Increíble este récord con el mago de hielo Y si nos veremos a la liga squad Podremos ver otro récord muy interesante de manos de nuestro amigo Andy Creati ¿Cuál es el récord que ha batido? Es el número de squad más grande con 41 unidades en total Una verdadera locura Parece un reto simple pero te invito a que intentes llegar a esa increíble cantidad de unidades Bueno estamos en la partida de nuestro amigo Chef Ryan Que bueno ya veis que lleva 2 minutos de partida Y que lleva 1827 gemas Tengo que deciros para avisaros que el récord en aquel momento estaba en más de 4000 gemas Y pintaba mal para el amigo Chef Ryan Pero es increíble lo que consigue Anas en los últimos momentos de partida Y es que se pone en un lugar perfecto Fijaros la cantidad de monedas que empieza a recolectar Y encuentra una línea recta en la que ir de izquierda a derecha Sigue recolectando oro sabiendo que en cualquier momento va a poder hacer el récord Pero cuidado el tiempo se acaba y debe hacer el movimiento perfecto No tiene dados Es decir se complica bastante porque quien batió el récord anteriormente Si tenía dados para intentar hacerlo Así que aquí nuestro amigo Chef consigue sacar oro pero no al mercader Fijaros que está a un minuto y no se le pone nada pero que nada fácil Además se le ve con ansia Es decir hay que conseguirlo porque él intenta hacerlo sin dados Sin ningún tipo de dado Ahí sale el duende Atentos a este momento que es muy interesante Pues sigue teniendo mala suerte Pero si acumula muchísimo oro para poder seguir abriendo cofres sin parar Yo creía cuando vi este momento que no lo iba a conseguir Porque estaban a nada 30 segundos de que se acabara Y el récord estaba en más de 2000 gemas de diferencia Es decir el amigo Chef por mucho que quisiera Para mi no lo iba a conseguir Fijaros la cantidad de oro 925 que tiene que ser otro tipo de récord Pero aquí llega el momento más bonito Oro, mercader y el juego muere Fijaros la cantidad de gemas que obtiene Que de hecho no las puede ni absorber todas Este es el momento en el que destroza el anterior récord Y no puede coger todas Se le acaba el tiempo y las consigue en el último minuto En el último segundo más bien Con más de 8000 gemas 8085 Un récord absoluto del amigo Chef Ryan Y aquí te traigo mi propio récord Y al que te reto que intentes superar Y es conseguir cortar el mayor número de árboles posibles con Greg En una sola partida Y te parecerá fácil Y te invito a que veas cuántos árboles consigo hacer Pues no resultó nada Pero que nada fácil Estoy en el modo de turbos Turbos dorados tengo que decir Zapatillas doradas Pero también tengo la suerte de tener piñatas Por lo tanto sabía en esta ocasión Que el récord iba a ser algo que quizás Si podía conseguir Pues los rivales iban a estar enfrentándose a las piñatas Fijaros que ya llevamos unas 4 o 5 piñatas Y tengo a Greg en modo básico Todavía vamos a llamarlo así Y que aquí puede que fuera mi error Todavía no tenerlo evolucionado para conseguir más árboles Pero muy atento porque de verdad es una locura Todos los árboles que conseguimos Aquí ya tenía un Greg evolucionado que me permitía ir consiguiendo esos árboles de un solo golpe ¿Cuál fue mi táctica? Te la voy a contar para que intentes hacerlo Es darme vueltas por todo el campo Me daba igual todo lo demás Las piñatas, lo que no eran las piñatas Algunas mataba para conseguir más materiales De hecho llevaba más de un Greg por si algún rival intentaba atacarnos Mi prioridad era sobrevivir a cualquier jugador Como tenía zapatillas doradas y más de un Greg entre ellos Uno fusionado Confiaba en que los rivales iban a seguir a su rollo Cosa que me vino muy pero que muy bien Si que vi a algún jugador con Greg Y además te voy a decir algo que ayudó muchísimo en la partida Mira aquí habéis visto que han intentado matarme Pero por suerte no Y es que no había Bea ni había Chica Tanque ¿Eso qué quiere decir? Más árboles Tanto fuera del campo como en medio Ya estáis viendo el número de árboles que llevamos Y aún queda un minuto y medio Y tú puedes decir Samuel yo de momento creo que puedo superarla Pero ya te digo que no Pues hasta el último momento de partida chicos No vais a saber el récord De verdad hasta el último segundo Porque fue una partida Fue una partida Fijaros aquí estaba ya muy tocado Mis Greg estaban heridos Gracias a Pam que ayuda a curarme Y me di cuenta aquí De que si de verdad quieres batir un récord Tienes que luchar muy fuertemente Y aprovechar hasta el último Re-co-be-co Así que aproveché Que no estaba Bea de nuevo Para ir cortándole Y bueno este arbolito Que me dejaron aquí Vi justo que al que quería ir abajo Acababa de desaparecer En mi cara Y que ahí es cuando me di cuenta De que la Chica Tanque No estaba Por lo tanto salían Tres árboles en medio Por supuesto el centro Iba a estar plagado de unidades Pero la gente No sé por qué No se llevaba Esos arbolitos de en medio Que fue lo que yo aproveché Para talar Y cada vez Que veía a alguien Dándose alguna vueltecita Yo aprovechaba Para coger ese árbol Sin duda Ha sido una experiencia única Y que me ha permitido Talar todo este Fijaros De tres en tres Árboles Y por supuesto Los rivales No querían No sé por qué Cortar los árboles Así que ahí estaba yo Para intentarlo Y por supuesto Me di cuenta A 15 segundos De que la partida Todavía no había acabado ¿Creíais que iba a perder? Bueno Fijaros 8 segundos Diríais que este árbol Número 3 Pudo ser el árbol final Pero hasta el último segundo Uno no se debe rendir Y cerramos Este récord Con 31 Árboles Cortados En una sola partida Además de un cuarto puesto Muy bien luchado Y estos han sido Los 5 mejores récords Actualmente Y mundialmente Conocidos de Squad Buster Dime si conoces algún otro Dime si has batido alguno O si te ves capaz De superar Mi récord de árboles Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye